Música Música Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Música 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 Yo voy a amar ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar, que en verdad tengo ganas de arreglar Te toqué por la línea que va al sur, puede ser más rápido Te dije mi note exaltador Música Música Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Música Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Música Arriba todo el mundo Música